A las participantes, a la cuenta de tres, ustedes van a buscar a un caballero que tenga corbata y lo traen aquí, rapidito. A la cuenta de tres, a la una, a la dos y a las tres. A la una, a las dos y a las tres. Eso, a la una y a las dos y a las tres. Oiga, oiga, cuidado, 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 cuidado. Cuidado, ahora sí, va bien, pareció como el concurso. Las saquitas, le van a sacar la corbata y la van a poner aquí, en este saquito. Pero tiene que sacarle el nudo, tiene que sacarle el nudo. Eso, tiene que sacarle el nudo, tiene que sacarle el nudo, eso. Tiene que sacarle el nudo, póngale aquí, póngale aquí, eso. Póngale aquí, cuidado a la bebé, por favor, póngale ahí, póngale ahí. Ya, listo. A ver, atento, a ver, aquí los caballeros van a estar descansaditos, ustedes se van a quedar aquí. A la cuenta, a ver, secretario, póngase un poquito más atrás porque después me la van a tumbar. Ya, a la cuenta de tres, las damitas, atenta, vienen aquí. Cogen el saco, ya, y cogen la respectiva corbata de su pareja. Tienen que correr y ponérsela a su caballero y hacerle el nudo. La pareja que más rápido lo haga, bien hecho, el nudo de la corbata, bien puerto, son los ganadores. Son los ganadores. Los caballeros se quedan ahí, quietecitos, quietecitos. Las que van a correr son las damitas. A la cuenta de tres. Y cuando suene tres el señor DJ, ahí merece un poquito la música. A ver, listos y preparados. Cuidado los bebés, cuidado se van a atravesar los bebés. A la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esa es! ¡Vamos, ven! ¡Acá hay una! ¡Acá hay una corbata! ¡Acá hay una corbata! ¡Vamos, vamos! ¡A ver! ¡Vámasela! ¡Vámasela! Ven aquí al centro. El que ya esté listo, el que ya... Tienen que estar el nudo bien, bien hecho. Si no está bien hecho, acérquese un poquito a eso, acérquese un poquito a eso. Muy bien. Tienen que estar bien hecho el nudo. Si no nos vale. Si no nos vale. Bien hecho el nudo. Bien hecho el nudo. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso, eso. A ver, ¿quién será la pareja ganadora? Parece que ya tenemos una ganadora. ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Acá! 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 A ver. A ver, venga, 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 a ver. Ya, ahí nomás no le cojan. No le cojan. No le cojan. A ver, atenta. A ver, aténense. A ver, yo voy a calificar. A ver, permiso. Póngase acá. ¡Ey! ¡No! No lo muevan. Pero ¿qué tienes el nudo? Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ey! ¡Pero qué es esto! ¿Qué lo quise a buscar? A ver, miren cómo está este nudo. Ya, ya están viendo. Ahora sí. La pareja no... ¡Ey! ¡No se viste! Vamos a ver cómo está aquí. Este parece aquí como el conde Drácula, más o menos. Ya. Miren cómo está el nudo. Yo no sé. Ya. Póngase acá. Pero nada está dicho. Vamos a ver. ¡Ey! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡No me cuento por eso! Aquí tenemos al ganador. ¡Aquí tenemos al ganador! ¡La pareja ganadora! ¡Fuertes los aplausos!